¡Suscríbete al canal! 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 Hasta el máximo Ah, la regué yo solo No Empuja Luego es así Rápidamente Activamos esto Para que salga más humito No, me equivoqué por la perspectiva Hijo de su madre Bueno, porque siempre digo que la perspectiva Es un problema de nuestros juegos Porque también la otra palanca Tiene un límite Aunque bueno Ya estamos bien Ok, no, para acá Ah, no, espérense, aquí hay un cofre rojo Aquí hay un cofre rojo Eso Y ya vamos a subir Esto a nivel 3, que ese es el máximo, ¿no? ¡Quimón! Y eso vamos a dar lo que nos queda A la rabia de Kronos Ah, no, espérense Es que cambié al martillo Pero pues no me gusta el martillo De hecho, ni siquiera estoy usando la lanza tampoco No estoy usando ninguna Porque no me gusta ¿Ya me puedo bajar? Sí Ok, aquí creo que ya no hay nada Vamos Vamos Elevador más lento del mundo Y ahora que ya tenemos el cráneo Ah, chale No, recuerda que nos iba a hacer pelear contra enemigos directamente aquí Vamos Ah Uah Bueno, esquive muchos ataques seguidos de ambos Entonces, este Normal que al final ya me haya dado uno Uy Esquiva, esquiva, esquiva Para atrás Toma eso Ya está también Ven acá Quiero hacer el Quick TMB Pero no se dejo Uy Bueno, vamos a usar Esta es nuestra magia nivel 3 Hacemos eso que Como que escargamos más rocas Ah, chale Chale Ven acá No, me equivoqué Botón Ven acá Ahora sí, no Vamos Me dio vida Qué bueno Ok Creo que esos son los últimos Deberían ser los últimos A ver Que me están ganando mucho terreno Búscale Búscale Ah, chale A ver Oh, pues Eso A ver Toma eso Bueno Bueno, no fue con TVB Pero está bien Ven acá Toma eso Listo Oh my god Uff De aquí va el cráneo Has abierto la puerta Con el cráneo Del guerrero Y esa es la parte Que más odio De todo el juego Vamos a cuidarnos Toda esta sección Más bien O sea No solamente Este pasillo O sea Toda esta sección En este juego Es la que más Digo Ay, qué flojera Ya verán Por qué Hay que bajar Esto primero Pero ya se ve Que está lleno Esqueletos De por sí Por eso Hay que bajar Esto rápido Ok Rápido 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 Ahí no me sale Agarralo Una Este Como Y hay cuatro lados O sea Entonces podemos hacer Esto desde cualquier lado En el que nos encontremos Así que Y lo que vamos a estar haciendo Vamos, vamos, vamos Uno Dos Otro más Pues Agarra el mugre Pilar Gratos Gratos Que agarras el pilar A ver Gracias por agarrar el pilar Ya casi llegamos Ya casi llegamos Oh, pues No, no, no Tú vete Tú vete Vamos Aunque sea poquito Aunque sea poquito Aunque sea poquito No me molestas En serio Más 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 No Vamos 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 Ah Piu Muy estresante Es que es muy estresante Bien Más aquí ¿Cuántos necesitamos Para 12.673 Uy Qué tan bueno Me vendría bien Más bien Magia En vez de vida Vuelve acá Vamos Vamos A la frega Contigo Así me sale Todas las flechas A fuerzas Tienen que hacer eso Así que realmente No No se pierde nada Si o si van a cortar La cuerda Vamos Vamos Sparen Eso No Gorgonas Lo bueno es que Así No solamente Volvemos a pillar A los gorgonas Sino que A todos los enemigos Bueno es que también Ya habíamos pasado Buen rato Sin gorgonas Realmente No me equivoqué Ahora Ahora si me equivoqué Vamos Uh La frega Eh pues Pero si me bloqueé Si 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 bloqueé ¿Por qué me hicieron eso? Hay desde aquí No manches A ver pues Es que No llego planeando ¿Verdad? No No llego planeando Ni chiste Así que Bueno Así Tú te vas a la fregada Tú te vas a fregada Otra vez Te digo Si o si esto va a pasar Ok Ahí estamos Ahora si Vamos Primero los arqueros Porque son los que van a estar Encordeando Vamos Eso No 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 Maya Ok lo peor es que si Hice parry bien Háchale A ver Para acá A ver Ustedes ya Dejen Por favor Y salen otros dos Casi Así que Así fue como que Sí Dejamos de mostrar Nosotros Pero Ahí te van Nuestras Armadas También Vamos muy rápido Aquí no hay nada Ok Parece que ya está Todo bien Martillo y sin cel Probablemente Ese creo que era Por derrotar A cierta cantidad De enemigos Hechos piedra Eso Ahora vamos Para acá Mira aquí vienen Varios Eso A ver Que tantos Vienen aquí A intentar Que no llegue A mi objetivo Oh pues Oh pues Todo por culpa De los arqueros Se dan cuenta Los arqueros Son muy molestos Por eso Hay que derrotarlos De esta forma Para que digan No No vuelvo a ir A ver El arqueros Estaba asegurando Muy bien De que me tenía En la mira Yo sé que Precisamente Aún hay gente viva Así que Vamos a hacer esto Y ahora sí Perfecto Uy Sí Esto es bien difícil Ay chale Ya me acordé De esto No ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Esta vez es Es muy fácil Que mueras Uy Ver que hay muchísimo Haciendo eso ¿Qué pasa? Probablemente Había más cofres Dice Las cenizas del fénix Solamente el fuego Las podía traer de vuelta Es colocar las cenizas Del fénix En el fuego Para su Este Que 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 Reviva Nada más Que el problema Es que Esa cosida Ciencias del fénix Es un dolor de cabeza Voy a guardar De regreso No me acuerdo Por dónde Iba a ser Pero antes que nada Aquí vi que hay un cofre Escondido A simple vista Me lo llevo Seis mil Seiscientos Setenta y seis Orbes rojos No activo la palanca Porque eso es lo que Activaría La cosa Para atraer las cenizas Del fénix Así que pues Ni el caso todavía No revivas Por favor Tú tampoco revivas Por favor Y tú menos Ahora Uy no Un capitán Y ya me acuerdo De esta sala Toma ya Tanto más hago antes Que me di Ya O estoy lleno Oh pues Aguanta demasiado No quiero usar magia Pero ya Vete a fregar Aguantas demasiado La magia Para eso se hizo Al final Ay ok Este es un dolor Hacerlo Porque miren Hay que ser así Luego Eso se puede destruir Y afuera Hay que hacerlo así Quédense ahí atrás Quédense ahí atrás Quédense ahí atrás Listo Por eso Quería hacerlo así Primero que nada Hacemos así Ahora sí Digo que esto es un dolor Porque hay que Abrir una puerta Y es un dolor Serlo así Si quieren tener Una mejor Pista visual De cuánto tiempo Les quedan Las cadenas De ahí atrás Este Es su Su pista Yo la verdad Creiría que se podrían destruir Pero pues no O sea Ven A ver si lo logro Ahí estamos Ahora sí Es que si Nunca te va a dar tiempo Por eso digo Lo tenemos que quitar primero Llevarnos el cristal este Es importante Y te vemos a la fregada Has conseguido Como El poder de boreas O algo así Decía Ahora Aquí viene el problema Hacemos así Y así Y ahora sí Tenemos muy poco tiempo Pero sí se puede Y así pasamos Y ahora cuánto me faltan Me faltan Tres mil Tres mil Tres mil doscientos Más o menos ¿Esto se puede destruir? Casi seguro Que se podría A ver Ahí está Ahí estamos Ya vamos a poder Mejorarlo con esto Diez mil Diez mil Once mil No Me queda casi nada ¿Verdad? Doce mil Seis setenta y tres Si me queda casi nada Es un enemigo Pa 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 Ay esta es la parte horrible Ay dios Es que esto Miren O sea Es que hay que llevarnos La estatua O sea Específicamente esta Por esto Hay que llegar hasta allá Pero hay arpías De fuego Capitanes estos De Legionarios Que como molesten Ya saben O sea Entonces De eso Ten cuidado O sea Porque Quieren que pelees Machine Con este tipo Más que cualquier otra cosa Pero te están poniendo Las ondas estas de fuego Acá rato Ahí estás Esta parte es un dolor Yo no puedo escribirla Mejor como eso Esta parte es un dolor Ven Por eso digo que Esta parte es un dolor A ver Quédate Quédate Ay el fuego Si entra por aquí Chale Ya no tengo magia A ver Mejorar Mejorar El máximo Ahora sí ¿Cómo que tome Faltad? No voy a alcanzar A evitar el daño ¿Verdad? No Vamos Quítense Quítense Es que Ven O sea Y este se protege Cada rato Y como viene Del inframundo El fuego no le hace nada Quítense 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 Ah Pero es que Ven como aguantan Estos malditos Ahí estás Por eso digo que Esta parte es un dolor Neta Esto solamente Lo puedes escribir Como un dolor Bueno es que Acabamos de romper El daño De la animación Vamos 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 La madre La madre Con las arpías No tiene caso No matarlas Saben Iban a matarlas Porque van a aparecer Más Abre Oh ¿Ves? La pude haber abierto Pero si no fuera Por esa arpía A ver Kratos No sé que empujas Esto para acá La madre Con la arpía Ya viene otra ¿Verdad? La vida La vida La vida Primero la vida Y ahora la magia Ah No era la vida Ah Chale Ni modo A ver Así Estoy En nada De morir Y esta es la peor parte Vamos a hacer Uno por uno Nada más A ver Así Me voy de aquí No Tarde mucho Dios Más bien No tarde Tanto Más bien Creo que sería mejor Si es que No Ya no me va a dar tiempo Ni de chiste El cambiarme de Si Ya no me va a dar tiempo Ni de chiste No Ya me voy a morir O sea Lo ideal es que Traigas la otra estatua Pero también No manches ¿Cómo quieres que Traigas la otra estatua En esta situación ¿Sabes? No No me va a dar tiempo No Les dije No me da tiempo Es que esta parte Es la que les digo Que es un dolor total O sea Neta El que sea Que haya dicho Simón Esta es una buena zona Lo maldigo Y esta estatua Se puede romper Sí Nada más Puedo llevar una estatua Ay Dios mío A ver Llega hasta donde puedas Sí Ya sé que Viene el fuego No tienes que Poder en cinemática No tienes que Poder en cinemática Ay Dios Es algo que no me Me gustaban tanto Los juegos de antes Que obligaban siempre A ver las mismas cinemáticas Y todavía pasa de repente De hecho No molesten Que no molesten Dije Vamos Abre Abre Se quedó buggeado El capitán este Abrelo Y ahora este A ver Rebúlsealo Eso Ya te he buggeado Por favor Oh pues ¿Por qué Acerpiando Se pueden buggear Así Y así Y así Y así Para que no molesten Y así No sé si hay una mejor estrategia La verdad Esa es la que Me sirve a mí Como se pueden dar cuenta Y no es como Que me guste mucho No me va a golpear Me va a golpear Me va a golpear Ay maldito No te quería agarrar a ti Ahora tengo que A fuerza de matarlo A ver Vénganse para acá Vénganse para acá A ver Como que No es cierto Ay como que tú te lavaste A ver Llega 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 Vamos Vamos Ya me vas a dejar en paz Ven aquí Ven aquí Listo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tanto que denme atención Ahí está Ay gracias A ver Este es un perfecto lugar Para fregarnos Al capitán Y no se muere Ven como aguanta Este tipo Neta Es neta Es lo que aguanta A ver Me voy a quedar aquí Atrás Hasta fregarme Este tipo Me está bloqueando Todos mis ataques Aparte Gracias Y no vuelvas Por favor Y ustedes Déjenme en paz Me llevo la magia Primero Y ahora me llevo Los forbes rojos Vamos 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 Ahora voy a poner la estatua En el lado izquierdo Creo que viene Viene mejor Ahí estás No Esta es la peor parte De todo el juego Así Así Y ando en paz Que me dejen en paz Que me dejen en paz Que me dejen en paz Dije A ver La segunda llamarada A ver Es que Esto está saliendo muy mal Porque Los enemigos Se pasaban cerca No sé Me voy Ay dios Ya No tengo que volver Aquí Ay dios Ay Por eso Odio esa parte Genuinamente De todo el juego Lo que más odio Hasta esto Se me hace mejor Vamos allá Vamos tú Vamos Eso Les digo No sé Quién fue El desarrollador de Santa Mónica Que diseñó esa zona Tenía un mal día Ese día O sea Uno le hizo Estaba enojado por algo Algo le pasó O sea Y Le hicieron Extremadamente Horrible A ver No Vamos Ah chale De que lo voy a poder bloquear Eso Ya no vengan más esqueletos Vamos Y es que también dije Ah bueno Puedo intentar Este Derotar a todos los enemigos Antes de que De pronto No Porque constantemente Están apareciendo Arpías y Capitanes O sea Las arpías Todo el mundo sabe Que son muy molestas Y los Capitanes Te bloquean Casi todos tus golpes O sea Ese es el problema Ahora vamos a Revivir al Fénix Ahí está el Fénix Ahí está el Fénix Nada más que hay que ayudarlos Podría decir Para que nos Deje pasar Y ahora Hay Que hicieres aquí Y Y Y Y Y Y Y Y Aquí arriba Ya nos vamos A la peor parte De todo el juego Yay Eso A ver Tú por allá 4261 Podría mejorar el arco Ahora Faltan 8269 Para mejorar el arco Estoy al máximo Vamos allá Tú también La fregada ¿Muriste? Sí Es que En serio Si tuviera que poner Unas pobres zonas De videojuegos Podría O sea Si juego peores No es como Que me cause Decir Oh my god Sí Quiero jugar God of War 2 Y jugar esa parte Nada más No La verdad es que no Aquí hay algo Y un cofre rojo 2052 A ver Ahí estás Y ahora sí Para acá Si bien nos va Creo que así Podríamos acabar Ya el ¿Cómo se llama? El templo Que bueno A ver Espérense Hay que hacer No me acuerdo Ahora sí Ahora sí que no me acuerdo Qué hay que hacer No podemos abrir Estos Si no No podemos Este A ver Ah Aquí va El cristal este Ah Se ha abierto La puerta De Las boreas Aquí hay mucha sangre Ah De hecho Lo que estábamos viendo Al otro lado O sea Que acaban de morir Aquí Vamos El cofre Está aquí ¿Cómo que está abierto? ¿Cómo que el cofre Está abierto? Por aquí Yo no he entrado Ah Ok Ah bueno De vida Estamos bien Es que voy a agarrar la magia Vamos a guardar Que no quiero repetir Lo del El sótano Este en llamas Horrible 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 Y Vamos A No tiene nada ¿Verdad? El cuerno le va a quitar la lava Álzate y brilla Y el fénix es el que nos va a llevar al templo Ahora hay que ir por esa puerta Que está a la izquierda Ok Ya Ya sé a dónde tengo que ir A ver ¿Qué hay aquí? ¿Cómo llegó? A ver Porque esto no Ah creo que ya sé cómo Es por acá Luego saldamos para esta Y ahora sí llegamos a esta Lo planeamos Vamos a abrir esto Una cadena Luz Y otra cadena Ok Facilito Ok no Ya me acordé Cómo se hace Ahora abrimos esto Sí ya Me acordé Ahora esto lo trepamos por aquí Así Parca Y ahora Efectivamente Vamos a primero abrir esta Que es la que tiene un Cofre de vida Ah no es un cofre rojo Ya lo vi bien Y aquí está el otro Esto para que funcione Lo hacemos así Voy a ver Más enemigos Toma ya Esto les pasa por querer Bueno ya Ya no duramos mucho Ah bueno Pero me ven más Esto les pasa por querer Quemarme con esas bondas Y ya ¿Para tú? Toma ya Esto Ya espérate Yo no me acuerdo de algo Esto se hace así De otra vez O No ok ya Creo que sí sé Cómo se hace esto Creo A ver Agárralo Tenemos que Orillar esto así Y no Y no es orillado Activamos esto Para que Se quede trabado Entonces ¿Cómo era? Porque pues no podemos Activarlo desde adentro Así No sé Cómo se tiene que hacer La verdad Aquí tenemos que Activar la La palanca Pero tenemos que Estar Tenemos que volver a pasar Por eso es mi duda A ver Así Baby Andale Así es como Tiene que quedar Vamos a hacer esto Y ahora sí Calar esto Nos lleva hasta acá Y romper hasta acá Perfecto 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 Ahora cuando hacemos esto Estamos así Bajando como que Los pilares O sea Estamos subiendo Creo que los estamos subiendo ¿No? Efectivamente Están subiendo los pilares Están estirando Va 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 ¿Cómo andamos de vida? Eh Un poquito que me falta Y Toca esto A ver Ok Ok Vale Enfrente es el camino Correcto Pero 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 A ver Se me fue aturdido Por esto Quiero ver ¿Qué hay aquí? Ok Un cofre rojo Ah No Se puede Mujer para enfrente Es bueno Eh Ahí está Dice He venido Muy lejos Para fallar Y no vemos Quien es Todo está en las sombras Uy Si pega duro Eh Ven Si Nos baja vida A ver Toma esa Toma esa Vete A la fregada Este es un jefe Un poco curiosillo Ah Ah Pues Contigo Vamos Ven acá Importante En el último Espartano El que vivimos Antes de De irnos Mi lord Dice Si Te Tienes Se Fe Se Un Se 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 de la luz de la oscuridad, a Esparta. Aquí dice que Esparta ya no existe porque Zeus vino, y por eso dijo que Esparta ya no existe, lo que acabamos de ver, y que por eso este vino a hacer más el destino para cambiar el destino a Esparta. Se estimplarán por su dios para salvarlos, pero no viniste. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, yo creo que ya Todavía no Creo que ya A ver You Oh, tenés a Ah, chale Así mero No, no tenés O sea, de cara que les digo Es un jefe sencillito La cosa es que no la rieguen, obviamente Cuando tengan que ir aquí a golpear en la cara Tengan cuidado porque También nos dejará a ustedes muy vulnerables A ver Vamos a aprovechar que estamos aquí Para hacer esto A ver, quita el tentáculo Ah, chale Necesitamos quitar este Este bello de tentáculo de aquí Para poder poner aquí El cuerpo del espartano Para que nos ayude todavía Justo así Oh, pues Aquí, pues Ahora sí Para acá Vamos Ah, ¿qué? ¿Cómo que no? No me contaron ni un solo golpe Eso Y ahora clava la El tentáculo por ahí Y tenemos que ir a cortárselo Tardan mucho Si se los puede Este ¿Cómo se llama? El Cortar Digo, quitar de ahí Y entonces Que vuelve a empezar Vamos Vamos allá Eso Ahí se come al Lo que quedaba del espartano Uy Eh Vení, vení, vení Para acá Uy, chale Eso Como pueden ver Ahora nos hemos intentado tirar De regreso al mar Vamos, vamos, vamos Ahora hay que hacer esto No sé si me acuerdo Toma esa mugre, Kraken No hay para guardar aquí No Bueno, ni modo Este Eso fue a pegar con el Kraken De hecho ya estamos yendo al Al final, final del juego Ahí está el Fénix Así que Y como pueden ver No hay vuelta atrás Una vez que pasa con el Kraken Se quita el puente Y es de Ya no te puedo decir, carnal Nos llevamos estos orbes rojos Nos llevamos Esos orbes rojos también Nos tenemos 6420 Eh, nos faltan 2000 Bueno, 1819 Vamos Vamos Ven aquí, Fénix Me vas a llevar Con las hermanas Si lo obligamos A que nos lleve con las hermanas Porque en casa las hermanas No nos quieren No nos quieren en su templo No nos quieren Y hemos llegado Al templo Del destino Esta es la última zona del juego Entonces, fíjense Como que todo está en cámara lenta Vamos a guardar el juego Y de momento Aquí le vamos a dejar Chicos y chicas Este, ya estamos En los compases finales del juego Y este video Ya salgó bastante Esto, disculpa por ello Pero bueno Era parte Necesario para acabar Con el templo En el templo una vez Y bueno chicos y chicas No me queda nada más que decir Que espero que el video Les haya gustado Y nos veremos En el próximo video Hasta luego chicos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.